Muy buenos días, soy Carla Valenzuela y esta es la primera edición del noticiero mensual del Liceo Laura Vicuña, transmitiendo desde la Oficina de Comunicaciones. En el mes de marzo y con el lema, como Don Bosco con los jóvenes, para los jóvenes, se dio inicio al tribuo Tres Días, donde se vive la espiritualidad salesiana, exaltando la alegría del compañerismo y el amor, como fuente de unión familiar. Este año, nuestro rector mayor, Ángel Fernández Artime, nos invitó a vivir el tribuo a través de tres grandes valores, la voluntad, la disciplina y la caridad pastoral. En torno a estos valores, es el día lunes 30 de marzo, comenzamos a dar vida a esta hermosa celebración, culminando el día primero de abril, con la ayuda del ex-Sedima, animando la jornada. El saludo a Pascual, una de las tradiciones, tanto del colegio como de la Iglesia Católica, el día 6 de abril, nuestra directora nos hizo llegar el saludo a Pascual a toda la comunidad del Liceo Laura Vicuña, junto con el Sedima, con un muy bonito buenos días. Uno de los días más importantes para el equipo de ECOS, en el mes de abril, fue la salida pedagógica al Instituto Profesional INACAP, Seminario de las Niñas TICS. Se podrá decir que este día puede ser uno de los más esperados por todas las humanistas, las fanáticas de la lectura, profesores y para las aficionadas por los libros de nuestro Liceo, el Día Mundial del Libro y del Autor. El 20 de abril se da inicio a la Semana del Libro en nuestro Liceo, dando énfasis en el 23 de abril por ser la conmemoración a nivel mundial del libro. Ese día recordamos el fallecimiento de tres grandes escritores de la lectura universal, Miguel de Cervantes, Saavedra, William Shakespeare y el Inca Garcilaso de la Vega. Para dar inicio a esta semana el Departamento del Lenguaje, preparó unos buenos días, iniciando con la oración en donde el Departamento de Artes entregó un mensaje de alegría. Para fomentar la lectura, se han propuesto diversas actividades en todos los cursos del establecimiento, de manera que el libro vuelva a la valoración que debe poseer. Esta actividad finalizó con presentación del texto Nuestras Antiguas Conversaciones de nuestra querida Elcita Quinchaleo, quien nos brindó una hermosa canción en su lengua materna. Nuestra actividad finalizó con presentación en su lengua materna. Y hasta aquí las noticias del mes de abril. Nos volveremos a encontrar en el próximo mes con las noticias del mes de mayo. Soy Carla Valenzuela y que tengan una buena semana.